El partido Un Nuevo Tiempo advierte acerca de las consecuencias en perjuicio del país que podría ocasionar la disminución constante de los precios del barril de petróleo. Si el gobierno no entiende que debe apretarse el cinturón, que debe reducir la burocracia, que debe convertirse en un gobierno responsable, entonces lo que le espera a Venezuela, lo que le espera a los venezolanos, es mucho peor de lo que estamos viviendo hoy en día. Para la dirigente de ese partido, Elsa Solórzano, están claras las razones de la crisis. Una de ellas es un modelo económico fracasado, un modelo económico que tiene una economía de puertos y una importantísima corrupción.